saludos y bienvenidos una vez más a este canal mi nombre es vladimir fuerte y ella es yasmín nos acaba de dar una caja grande grande y quiero enseñárselas esta grandísima qué es pues vamos a abrirla amigos la navaja de los cinco abrirla otra caja bueno amigos pues aquí tenemos otra caja otra caja sí vamos a abrirla vamos a abrirla no lo sé no lo sé miren amigos aquí está vamos a ver a ver hija a ver por favor 1, 2, 3 wow está Pepe Yoda es bonito Chane es de Pepe Yoda amigos aquí lo tienen con ustedes baby Yoda es mía wow es mía amigos está gigante es mía como de 40 centímetros de largo mía 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 por la parte de atrás vienen diferentes personajes de la película Mandalorian y ahora sí vamos a sacarlo de su cara ahora es peor así es como viene amigos un poco más chico pero la parte de adelante es más grande y aquí está baby yoda amigós grandísimo baby yoda baby yoda baby yoda pues muchas gracias por su atención espero y haya sido de su agrado este vídeo por favor déjenme un comentario suscríbanse a este canal y regalen un like nos vemos hasta pronto chao esta fue una producción de fuerte forever no 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 no